El trabajo que tenemos pendiente desde hacía tiempo, así que hemos logrado recuperar una cantidad importante de farolas que teníamos justamente en este proceso, inclusive el proceso de compra de este tipo de lámparas que son las que llevan justamente las farolas. Estamos reemplazando 22 globos de los antiguos y colocando farolas con lámparas de LED, lámparas de 50 vatios de LED. Lo que nos permite, lo mismo que venimos haciendo en todos los espacios verdes, nos permite un mejor rendimiento de la iluminación del lugar, que es lo que nos venían reclamando los vecinos de hacía tiempo, y a su vez también economizar el tema de la energía, porque las farolas que estamos retirando son farolas que llevaban lámparas de 160 vatios, mezcladoras, y realmente era un inconveniente, lo mismo que nos sucede en otros lugares, un golpe en la columna ponía en corto las farolas y nos dejaba la mitad de la plaza sin iluminación. Así que con este nuevo sistema evitamos toda esa situación y a su vez economizamos. Son 22 equipos que se van a colocar recuperados a nuevo, y luego vamos a recuperar también la torre que está acá en el centro de la plaza, se van a cambiar también los cuatro equipos de gas de sodio que están funcionando en este momento, y vamos a colocar equipos nuevos. Así que vamos a dejar la plaza funcionando desde el punto de vista de la iluminación en forma óptima. Y esto se combina también con el trabajo que están haciendo los compañeros de Espacios Verdes, trabajando sobre la forestación de la plaza, y también con la ayuda de los vecinos que se han juntado y van a hacer un arreglo en los juegos, y en los bancos, la gente de obras municipales también van a trabajar en el tema del pintado y demás, así que bueno, va a quedar dentro de muy pocos días en muy buenas condiciones esta plaza. Hemos hecho el mismo trabajo en la plaza del barrio San Antonio, hay una placita chiquita, una plazaleta, donde hemos colocado también de este tipo de farolas, ocho farolas en el día de ayer, así que también ha quedado en óptimas condiciones.